Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal tanto de Z Trading, donde estáis viendo este vídeo, como al canal de Cripto Millonarios, en donde a día de hoy nos quedan tan solo 20 suscriptores para alcanzar los 35.000 suscriptores. Así que pasaros por aquí y no perderos absolutamente nada. Y vamos con la primera noticia, en donde nos dicen que Shiba Inu podría alcanzar la luna. Y es que un experto sostiene que la onda de Elliot llevaría a Shiba Inu hasta la zona de los 10.000 puntos. Es decir, si nos vamos ahora mismo dentro de lo que viene siendo CoinMarketCap y vemos el precio de la criptomoneda de Shiba Inu, lo llegaremos a entender todo. Como estamos viendo, a día de hoy tenemos estos 4 ceros y parece ser que esa onda de Elliot conseguiría llegar a eliminar uno de estos ceros, alcanzando nuevos máximos históricos. Y lógicamente empezaremos a investigar nuevos caminos para lo que es Shiba Inu. Como vemos, Shiba se queda notablemente atrás del frenesí alcista que sacudió el mercado de las monedas meme en los últimos días. Al momento de la publicación, Shiba está en unos 1.700 puntos, habiendo llegado a tener una pérdida del 2.5% en lo que son los últimos 7 días. Es cierto que otras criptomonedas han acabado subiendo en un 40%, en un 20% y demás, y la verdad que son cifras muy interesantes. Pero tenemos que decir algo claro a día de hoy que no se tiene en cuenta. Shiba Inu, aunque se haya estado viendo desde siempre como una memecoin, en este mismo instante ya no lo es. Es un proyecto con utilidad, es una criptomoneda que ha ido desarrollando varias formas para hacer que el proyecto acabe triunfando. Y creo que lo mejor que nos puede pasar es ir viendo como no estamos correlacionados con lo que vienen siendo los movimientos que están llegando a tener las memecoins en este último tiempo. Lo que sí que es cierto, que han estado viendo como gracias a las ondas de Elliot, Shiba Inu podría acabar pumpeando y teniendo una gran subida. Tanto así que se ha estado viendo como hay gente diciendo que Shiba podría llegar a alcanzar los 100.000 millones de dólares de capitalización de mercado. Si bien esto puede que no sea en el corto periodo de tiempo, tengo que reconoceros que confío en que en el futuro pueda llegar a suceder. Actualmente como podemos llegar a ver la cripto está en 10.000 millones, así que tendríamos que hacer un por 10, llevando a lo que viene siendo el proyecto a tener unos 17.000 puntos de precio. En ese mismo instante podemos llegar a ver a Shiba Inu en ese rango de precio. Lógicamente todo esto seguramente llega a producirse después de un halving, después de un Valran, que tengamos pues básicamente lo mismo que ha ido pasando en este mismo año, pero que acabemos despercantando de verdad, que acabemos explotando con cualquier proyecto criptográfico y que básicamente la capitalización del mercado global de criptomonedas pase de ser estos 2.4 a ser 5.6, 7.2, cositas así en donde podamos llegar a ver bastantes billones de dólares. Sino la verdad que lo veo bastante complicado. Como vemos, un destacado analista gráfico y líder de opinión de Binance, conocido por el seudónimo de ETF, ha compartido recientemente una publicación en Twitter que sugiere que Shiba podría estar preparándose para un nuevo repunte histórico. Según el analista, Shiba Inu está huyando a la luna y apunta a un nuevo máximo según el análisis de ondas de Elliot. Y es que el tuit incluía una imagen de con lo que viene siendo el análisis del rendimiento histórico de Shiba y resaltaba varias etiquetas de ondas que indican diferentes ondas dentro de la estructura de ondas de Elliot, incluidas otras ondas correctivas y patrones de ondas complejas, en donde básicamente todo ya estaba apuntando al donde vimos el rango de los 4.500 puntos a volver a ver otra tendencia a la baja y que posteriormente podríamos acabar pumpeando hasta la zona de los 10.000. Como resultado, como vemos, el analista instó a los entusiastas de Shiba abrocharse el cinturón para un posible ola de 3, insinuando un movimiento de precios potencialmente explosivo en el horizonte. Sin embargo, el analista también advirtió que los entusiastas deben permanecer atentos y esperar la confirmación antes de entusiasmarse, ya que puede ser que demos comienzo a lo que viene siendo la ola 3, como que a lo mejor tarde un poquito más a lo largo de todo el tiempo. Personalmente, espero que llegue pronto y que podamos llegar a ver de verdad a Shiba Inu triunfar, que toda esa gente que a lo largo de estos dos últimos años han estado criticando al proyecto y diciendo que no valía para absolutamente nada y muchas otras historias, se acaben cayendo, callando en este caso, y que lógicamente vean el gran potencial que ha tenido Shiba Inu. La siguiente noticia sería la siguiente. Vamos a ver cuáles son las altcoins más comparadas con Shiba Inu. Y es que fijaros en lo que nos comentan por aquí. El token líder con temática de perro Shiba Inu se encuentra entre los pares de criptomonedas que más se comparan dentro de CoinMarketCap. Según una publicación reciente de CoinPayMarketCap, publicó una lista de 7 pares de criptomonedas que se están comparando en su plataforma. Es interesante notar que 3 de los 7 pares están relacionados con Shiba Inu y es que parece ser que la gente está viendo cómo se mueve una criptomoneda de Shiba con otra más y demás y ya en este punto pues pueden llegar a ser holders que estén aburridos de Shiba Inu y quieran irse a otra criptomoneda o que directamente vayan comparando lo que son el análisis de estas otras criptomonedas para ver si pueden llegar a tener el mismo potencial y el mismo crecimiento que llegó a tener Shiba Inu en su momento. Y es que parece ser que las criptomonedas de Mog, Billy y Bobo, que la verdad que no tenía constancia de ellas, son las altcoins que más se están llegando a día de hoy a comparar entre ellas. Algo interesante. Como vemos, para ponerlo en contexto, Shiba Inu actualmente ocupa el segundo puesto entre las monedas meme más importantes y el décimo tercer token más importante en el ranking mundial de criptomonedas. Al momento de escribir este artículo, Shiba Inu cuenta con una capitalización de más de 10.000 millones. Sin embargo, ninguna de las criptos que se comparan con Shiba tiene una capitalización de ni siquiera 1.000 millones. En concreto, están valorados entre todas en como podemos llegar a ver en 793 millones. Así que en este caso podemos ver a Mog con 793, tenemos a Billy con 180 y a Bobo con 90. Así que aún están bastante lejos de poder llegar a alcanzar incluso el punto de los 1.000 millones. Lo que sí que es cierto que están llegando a buscar si pueden llegar a tener un crecimiento exponencial, como tuvo Shiba Inu en un pasado, para poder pivotar a lo mejor de una criptomoneda a otra y poder llegar a tener una apreciación bastante interesante de todo lo que viene siendo su propia inversión. Y hablando de dinero, quería enseñaros esto de aquí. Nos dicen que el destacado inversor Jake Gagein destacó que Shiba Inu podría llegar a alcanzar una capitalización de más de 100.000 millones en este próximo ciclo. Como vemos en una publicación reciente, Gagein, un creador de contenido muy seguido en Twitter, ha provocado un debate generalizado dentro de la comunidad de criptomonedas. Y es que en particular, Gagein reiteró su ambiciosa predicción de que Shiba Inu alcanzaría los 100.000 millones de dólares en este mismo ciclo. Yo os he dicho que estoy de acuerdo en que Shiba Inu en un futuro pueda llegar a alcanzar estos rangos de precio, pero creo que se alejan mucho de la realidad. Creo que no van a conseguirlo en lo que viene siendo este mismo ciclo alcista y que tardaríamos un cierto tiempo en poder llegar a ver algo similar y poder tener en cuenta estos grandes aumentos. Como vemos, en su comentario anterior expresó que Shiba Inu no solo alcanzaría un límite de 100.000 millones, sino que alcanzaría el umbral antes de Dogecoin. Y incluso hemos podido llegar a ver que si esto nos parece una locura con lo que viene siendo el precio, tenemos que decir que en esta misma semana hemos llegado a ver como el propio equipo de Shiba Inu nos decía claramente que sí, que el proyecto iba a ser uno de los primeros en alcanzar el billón de dólares basándose en lo que viene siendo su propia criptomoneda. Y si esto lo llega a conseguir, sería una auténtica locura. Así que me gustaría saber qué opináis al respecto de todo ello. Y si bien, si creéis que podemos llegar hasta un billón, o si por otro lado, si creéis que podríamos llegar a superar lo que serían los 100.000 millones. Mientras tanto, como vemos, la predicción audaz ha desencadenado una variedad de reacciones. Al ver el formidable viaje hacia un límite de 100.000 millones con un precio de 16.000 puntos, un comentarista surgió a aumentar las quemas de tokens para impulsar el valor de Shiba. Curiosamente, un comentarista ambicioso argumentó que un límite de 100.000 millones de dólares era un objetivo conservador para Shiba, considerando que las monedas meme están hambrientas de crecimiento. En este ciclo, otros comentaristas expresaron este sentimiento, destacando que la capitalización de mercado de Shiba podría llegar a alcanzar incluso los 300.000 millones, lo que haría que en este caso tuviésemos ya los 45.000 puntos y que, lógicamente, hubáis muchísimas personas llevándose un gran beneficio. Así que estaremos al tanto para ver qué podría llegar a ocurrir y qué precios podría llegar a alcanzar la criptomoneda a lo largo del próximo tiempo. Así que, chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de Criptomillonarios y de ZTrading vais a tener contenido todos y cada uno de los días. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.